hola qué tal bienvenidos a esta nueva entrega de este protein que estamos realizando con la 11 segunda temporada y la brains cap terminada con esas clasificaciones nos lo llevamos todo herviti en la combatividad 11 en escuadras madowas en jóvenes omar frail en la montaña moschetti en la regularidad y el maillot amarillo por segunda temporada consecutiva para omar fraile bueno vamos a estar simulando las pruebas a las cuales no hemos sido todavía aún invitados ahí está el criterio en dolfine la dauphine liberé con la victoria de bernal estamos a puntito de comenzar lo que es el open tour sin encontrar a cinco perdón etapas y bueno vamos a ver lo que podemos hacer con madowas que es verdaderamente el líder para esta tercera clásica de esta segunda temporada con la 11 bueno pues ahí estamos viendo la simulación del tour y un bernal que que bueno que gana también el tour y bueno ahí está la simulación de la última clásica euro tour antes de dar comienzo bueno pues al open tour que es la clásica de cinco etapas a la cual hemos sido invitados y bueno ahí tenemos las etapas podemos ver también el pico de forma fraile y de la parte son los dos corredores que tenemos flojos recordemos que ellos estaban con el pico de forma bien excelente en las dos primeras clásicas en la ruptura y también en la brisca bueno pues ahí tenemos los objetivos que nos marcan vamos a arrancar con con madowas y bueno vamos a intentar con verona que pelee por los puntos en juego en esas dos alturas que tenemos ahí al comienzo de la etapa una altura de cuarta y otra de tercera luego tendremos bueno pues el paso por por metabolante paso intermedio o punto puntuable como ustedes quieran llamarlo y aquí bueno con verona nos va a ser muy difícil en ese sprint el sacarle el punto en juego bueno pues a nuestro compañero de escapada en ese segundo puerto ya el de tercera pues ahí a escasos metros de esa pancarta de falta o indicador de último kilómetro para coronar bueno pues vamos dejando a bajas y nos vamos directamente a por los dos puntos en juego y de esta manera conseguíamos empatar a nuestro compañero de fuga en el puntaje bueno pues aquí todavía sería la escapada viva estábamos ya a punto como pueden comprobar de de llegar al sprint nosotros le marcamos a a Moschetti para que esté atento a cualquier intento de fuga para que salte y bueno nos confiamos en que la IA va a hacer su trabajo o sea que va a cumplir la orden que hemos indicado y bueno después de haber dado esa orden pues lo que vamos a hacer es afrontar este sprint pues con una supuesta tranquilidad nosotros ahí ya estábamos con el ojo en el menú de carrera y estábamos viendo como continuamente había ya corredores que se estaban quedando descolgados del grupo del grupo principal ya se estaban dividiendo y ahí está pues la clásica jugada de la IA cuando tú estás jugándote algo con algún corredor bueno pues das la orden y ya nos encontramos con Moschetti en el grupo de atrás o sea en el segundo grupo muy alejado de los hombres que van a competir pues con ese paso puntuable con esa moto avonante o con ese paso intermedio o sea y según nos acercamos vemos que hay tres corredores de nuestro equipo o sea yo digo vamos a ver cómo pueden saltar al ataque tres personas que no están con la orden de saltar a cualquier intento de escapada o sea bueno pues esto es lo que lo que suele pasar y lo que ocurre nos vamos después de ese paso puntuable pues nos vamos ya a falta de ocho kilómetros para terminar acá pues lo mismo estamos ya dentro de lo que son los últimos diez kilómetros y nuestro sprinter está en digamos no te voy a decir no les voy a decir la parte final del pelotón pero sí si lo dividimos en tres partes pues digamos al comienzo de esa tercera parte o sea otra de las cosas que son inexplicables o sea si tienes a alguien que es sprinter no lo vas a colocar en cola de pelotón cuando está llegando el sprint o sea evidentemente la IA te lo tiene que poner difícil vale pero tampoco imposible o sea que te deje por lo menos pelear en igualdad de condiciones si ya sabemos que el Moschetti no tiene el nivel de sprint que tienen los capos que están ahí en el pelotón entonces pero por lo menos permite que podamos competir además sumado a todo eso pusimos cámara en primera persona y no podíamos pasar no nos dejaban continuamente taponado fíjense llevamos ya cuatro kilómetros y no hemos todavía podido llegar al frente ya estamos gastando gel ya estamos y bueno vamos a intentar aprovechar por la esquina a ver si podemos llegar aquí ya están todos como fieras ya están empezando el sprint y nosotros cargando el gel para poder por lo menos no quedarnos a mitad de camino aquí ya llegamos al último kilómetro el sprint ya están todos lanzadísimos y nosotros pues bueno pues imposible es lo que les digo está bien que la guía te lo ponga difícil pero por lo menos que te deje competir en igualdad de condiciones pero bueno es así o sea hoy tenía el día caprichoso y volvió a hacer de las suyas y bueno pero creo que no van a descubrir o no les voy a descubrir nada nuevo si ustedes suelen jugar a cualquiera de los juegos de esta saga desde el 2015 ya saben de lo que estamos hablando y as totalmente desastrosas y el 19 bueno pues ya es para santiguarse y comer aparte o sea es verdaderamente el peor juego de toda la saga en PS4 bueno pues ahí estaba Carlos Verona en Rey de la Montaña provisional y Moschetti en Jóvenes Moschetti que ha entrado en decimocuarta posición y bueno pues nada ¿qué les puedo decir? estas cosas son las que las que a uno le le parten porque como he dicho uno lo que quiere es más allá de ganar o no ganar que las cosas sean bonitas y que de gusto o sea que sea satisfactorio verlas y que uno las disfrute ¿no? pero esto no es disfrutar o sea el que te estén poniendo zancadillas o metiéndote el palito en la rueda bueno pues la verdad que que muchas veces te te quita las ganas de seguir jugando bueno pues hasta aquí ha dado de sí esta primera etapa de esta tercera clásica de este Open Tour de esta segunda temporada de la 11 dentro del Protein gente mañana volveremos con más cuídense pórtense bien y sean muy muy felices hasta mañana chao 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 Gracias por ver el video.